la mujer que viene vestida de que estamos ambientados en el aerobis de los años 80 en el área de son las chicas del aerobis en los gimnasios de los años y así van a los gimnasios hombre por supuesto con las mallas esas están apretadas y en que su buenísimo cuantos habéis reunido para 60 60 tú crees que va a resurgir el carnaval es muy divertido y los niños tienen que ver los años bueno de carnaval exactamente que los ha habido y lo va a volver a por supuesto oye guapísimo el disfraz perfecto y muy buen rollo entre vosotros no perfecto amigos es que mira de maravillas muchas gracias y 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 ¿Sabes quién es? ¡El Patrick! ¡No hay capas! ¡No hay capas! ¡No hay capas! ¡No hay capas! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Ahhh! ¡Gracias!